de la ciudad de Colombia. Pocos países de América Latina han hecho más por transformar su imagen que Colombia. Gracias a las mejoras en la seguridad, los turistas del mundo ponen su mirada en esta ciudad. El primer semestre del año y basándose en datos de migración Colombia, ANATO aseguró que se ha presentado una reactivación del 21% en la entrada de extranjeros, alcanzando un total de 420 mil 800 visitantes. Sin embargo, siempre será necesario tomar ciertas precauciones para evitar algún incómodo. Colombia es un país relativamente muy seguro. Aquí la mayoría de las personas llegan, pasan una excelente estadía y se vuelven a sus países confiados con ganas de volver. Pero ¿cuáles son esas medidas esenciales? Esas medidas son básicas. Primero, la prevención. Es importante que las personas están disparando a las personas, al llegar a una cultura diferente. Estamos en un país donde todavía los hurtos están disparados como lo que vivimos actualmente en el año 2021. A raíz de la pandemia, los hurtos están disparados. ¿Y qué conlleva un hurto generalmente? A un homicidio. Entonces, un hurto inicia con ganas de sustraer ese dinero de las personas, pero los ladrones hoy en día están disparando y están asesinando a las personas. En el pasado, algunos extranjeros asesinados en el país fueron noticias. Lo que lleva a siempre actuar con responsabilidad y precaución a la hora de visitar cualquier lugar del mundo. Quiero empezar con un caso muy relevante que pasó en el año 2005 aquí en Colombia. Y es el sonado caso del italiano Maurizio Vecinaro en el año 2005, quien llegó a la ciudad de Barranquilla convencido por uno de sus grandes amigos colombianos para realizar negocios de esmeraldas. Esta persona llegó a confiar al país, pero el mismo día que llegó, ese mismo día lo asesinaron. ¿Cuáles fueron las causas? Las causas fue de que esta persona tuvo una confianza excesiva en los amigos, llegó a la ciudad de Bogotá, después pasó a Barranquilla. En Barranquilla lo recogieron dos personas. Estas personas lo llevaron para un municipio cerca de Barranquilla llamado Juan de Acosta en Atlántico. Inmediatamente ya le tenían la tumba lista, ya habían hecho las excavaciones. Y lo que hicieron fue torturarlo. ¿Para qué? Para obtener las claves de sus cuentas bancarias. Esta persona venía con gran cantidad de dinero. Este fue una persona que torturaron, la quemaron, inclusive la ataron a pies y manos. Le pusieron una ola de tenis en su boca y lo torturaron por muchas horas. También vamos a encontrar un caso muy sonado en el año 2013. Es de la gente de la DEA, el Terry Watson. Si no me equivoco es el nombre Terry Watson. Es un caso que sonó mucho aquí en Colombia. Y es el famoso paseo millonario que le hicieron siete personas a este extranjero. Estas personas fueron capturadas posteriormente y fueron llevadas a extradición. Y un juez federal de Estados Unidos condenó al principal responsable a 30 años de prisión. A pesar de que la fiscalía había solicitado, la fiscalía de Estados Unidos había solicitado 50 años. Pero el juez consideró que 30 años fueron suficientes. Igualmente se condenó por varios años a los otros seis integrantes. Este caso fue un caso de paseo millonario. Donde este señor, este agente de la DEA, al salir de un restaurante de la ciudad de Bogotá en el año 2013, fue víctima de este delito donde le vaciaron las cuentas y donde utilizaban la pistola que conocemos como Taser. Para dar impactos de electricidad, lo apuñalearon. Hasta que al final se desbordó el tema y la persona falleció. Estas son algunas recomendaciones. Lleve fotocopias de sus documentos de viaje y mantenga los originales a salvo en otro lugar. Los turistas que pierden sus pasaportes originales o documentos de viaje enfrentan situaciones desfavorables. Es mejor guardar fotocopias adicionales de todos sus documentos importantes en casos de emergencia. No confíe en extraños. Esto es válido incluso para adultos. Los lugareños o las personas en general con malas intenciones buscan aprovecharse de los turistas desprevenidos para robarlos y drogarlos fácilmente. Proteja sus pertenencias en todo momento, especialmente en lugares saturados, porque es allí donde los estafadores y los carteristas parecen estar a la ceja. No entre en cualquier taxi en las calles o plataformas. En caso de que sea absolutamente necesario que recurra a un taxi local, asegúrese de tomar foto de la matrícula o anotar y enviar los detalles a un amigo. De esa manera puede aumentar la seguridad en un entorno desconocido. Es mejor evitar los lugares apartados como bosques o pueblos remotos. Los mochileros especialmente tienden a explorar un poco más y a pasear solos por áreas aisladas. Esa podría no ser la idea más positiva. No lleve pertenencias y objetos de valor excesivos o costosos como joyas o dinero extra. Como regla general para los turistas de todo el mundo, nunca es prudente llevar sus pertenencias llamativas a los viajes. No lleve todo su efectivo en un solo lugar. Haga pequeños rollos de pequeñas cantidades de dinero y guárdelos en diferentes lugares para que, en caso de robo, no lo pierda todo. Evite las drogas. Algunas drogas aparentemente inofensivas y divertidas pueden resultar fatales y contribuir a una mala experiencia, o lo que es peor, a la muerte. Por último, cuide sus pertenencias. Solo usted es responsable de las cosas que lleve.